Aprenderé a no sufrir Cuando el deseo se me junte con tu nombre Y te trate de llamar Aprenderé a convivir con los recuerdos sin que duela A convencerme de que no vale la pena Amar a alguien con pasión que no te quiera Y a pensarte sin llorar A despertarme sin tus besos Y a aceptar que junto a mi ya no te tengo Aprenderé a olvidarte Arrancarte de mi pecho, de mi piel y el corazón Aprenderé a negarte A mi mismo que te quiero como no he querido yo Aprenderé a sacar todo este amor De mis penas Aprenderé cuando te encuentre a controlar mis emociones A no escribir ni dedicarte más canciones A comportarme como si yo fuera el hombre Al que no le duele ya A despertarme sin tus besos Y a aceptarte junto a mi ya no te tengo Aprenderé a olvidarte Arrancarte de mi pecho, de mi pecho, de mi piel y el corazón Aprenderé a negarte A mi mismo que te quiero como no he querido yo Aprenderé a sacar todo este amor De mis penas De mis penas Sentimiento, dorito Sentimiento A despertarme sin tus besos A aceptarte junto a mi ya no te tengo Aprenderé a olvidarte Arrancarte de mi pecho, de mi piel y el corazón Aprenderé a negarte A mi mismo que te quiero como no he querido yo Aprenderé a sacar todo este amor De mis penas Sacarlo corazón